A personas mayores que nacieron en una sociedad en la que no había televisión, ¿cómo chatean desde sus tablas? Pues esas mismas personas nacieron en una sociedad en donde las mujeres no teníamos derecho al voto. Y sin embargo, están eligiendo a sus alcatesas, a diputadas, a senadoras, a presidentas. Esa es la verdadera revolución. Pero no nació ni cayó del cielo. Fíjense bien, hace 3.000 años, Homero en la Odisea plasmó la primera vez, el primer documento gráfico que tenemos en donde un hombre mandó callar a una mujer.